Amigos, ahora les vamos a saludar especialmente para toda esa linda gente ya de la Noria, Ciudad Fernández. Y aquí va este pequeño corrido ahí que le hizo un amigo que es nacido en la Noria, porque a mí me ayudó bastante aquí en el área de Houston y Texas, no nomás a mí, sino que a muchas personas. Ahora esa persona ha fallecido y ha quedado, ya me ha pedido que ponga este corrido en honor a él. Y recordando a mi buen amigo de la Noria, ahí les voy para todos ustedes. Entonces, salud para la Noria y el corrido de José Fíndola, mi señor. Y en Texas se le miró, burlándose las garitas, a Houston por fin llegó. Cuando por fin llegó a Houston, un buen carrazo compró, para pasar ilegales como él siempre lo planeó. Se burlaba de la migra en el río y la quineña, el carro lleno de gente pasaba sin dejar huella. Se aventó sus varias vueltas al estado de Florida, llevando gente a su amigo, siempre trabajó el tenía. En Houston y la Florida siempre será recordado, por amigos y mujeres que siempre les dio la mano. Cansado y fastidiado, decidió cambiar de vida, ahora tiene su familia, radicando en la Florida. José Pilar es su nombre, es pintola su apellido, es nacido allí en la Noria, siempre será buen amigo. Saluditos para todos mis amigos que me están siguiendo y que me están apoyando, gracias. Una vez más les estamos saludando y complaciendo por allá tres años. A mi buen amigo José Pilar Espíndola, porque a mí me ayudó bastante, no nomás a mí, sino que a muchas personas. Y aquí vamos con otra bonita canción, cantada con mi buen amigo, y no olvidarle el produtino, sí señor. Hoy nomás a rembújele. Y échele mi buen aventura, y hasta la Noria Ciudad Fernández nos vamos, parenté. Haz que suene la liga, mi hermano, haz que lloren las cuerdas sus quejas, acompaña a mi llanto paisano, porque voy a contarte mis penas. Este pobre bohemio que miras, trovador de cantina en cantina, que con llanto te cuentas sus cuitas, que llorando te cuentas su vida. Muchas hembras suben mi camino, el dinero corrió por mis manos, mas de pronto cambió mi destino, y al momento me había abandonado. El dinero y las hembras no es nada, no me duele el haberlas perdido. Lo que sí me lastima en el alma, haber dejado a mi pueblo querido. En mi pueblo dejé yo a mis padres, y a mi novia que tanto adoraba, a correr yo me fui por el mundo, sin saber lo que a mí me esperaba. Una tarde lluviosa de junio, a mi casa feliz regresaba. A mis padres encontré en la tumba, y a mi novia la encontré casada. Comprendí que era falso en la vida, con dinero se compra y se paga. Nunca tuve un cariño sincero, y por eso mi vida es amarga. Y por eso te digo paisano, trovador de cantina en cantina. Así pienso pasarme los años, y por copas contarles mi vida. Bueno mis buenos amigos, esto se acabó, así ha sido mi vida. Unos recuerdos amargos, otros tristes, otros pues también de bonitos recuerdos. Pero pues a todas las bendigo, aunque me traten mal, a todas las quiero. Saludos para todas mis amigas. Hasta luego.